Buenos días, hoy tenemos una noticia exclusiva que acaba de llegar a nuestra redacción directamente de las agencias de control de la narrativa. Prestigiosos científicos han descubierto que el coronacuento es un virus muy selectivo que siente predilección por ancianos enfermos, balconazis y pandemia burros devora periódicos. Además, afirman que su letalidad se multiplica por 33 cuando se junta con polisorbato 80, sobre todo en asilos. No obstante, expertos de la Organización Mundial de la Insalud detectaron que con solo traspasar una frontera como Gibraltar, Corea del Norte, Vietnam, Uganda e incluso Mongolia, esa que está pegada a China, el mortífero virus misteriosamente se para en seco, arrojando cero contagios y cero fallecimientos. Debido a esto y tras deliberar con los más prestigiosos expertos, la OMS asegura que el chungo bicho solo se ensaña con sabrosones cuerpos mediterráneos como italianos, españoles y latinoamericanos que no se sometan a cuarentenas, bozales y vacunas. Tanto es así que un reciente estudio del FMI, Fondo Mafioso Internacional, ha revelado que si eres un castellanoparlante chupadiarios, tendrás hasta un 33% más de probabilidades de volverte gilipollas, ponerte tú mismo un bozal y morir de colapso pulmonar haciendo footing o trabajando en tu puesto laboral, es decir, de morir de COVID. Muchas gracias por su fidelidad y seguiremos desinformando.